Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda De las amigas no te beso toda Date tu múmula y la espiche va toda Bueno gente, antes de comenzar Les quería comentar que este contenido es gracias a Fabropatch, es el que se encarga de hacer Los parches para FIFA, PES NBA, todo Con lo uruguayo, últimos Fichajes, últimos cuadros ascendidos Camisetas actualizadas, todo Hasta técnicos, así que Les dejo por acá la página, vayan a visitar Y si quieren jugarlo, ya saben Fabropatch.com Voy a hacerlo por siglo o por ganar Bueno, en el campeonato anterior De la liga de FIFA 22 que jugaba El primer clásico lo perdí Después salimos campeones, pero lo perdí Conferencia de prensa muchachos Vamos arriba Bienvenidos a todos Vamos a empezar a tomar preguntas ahora ¿Cómo van los preparativos Para su debut en Nacional? Estamos trabajando mucho todos los días En los entrenamientos Para asegurarnos de iniciar el torneo de la mejor forma ¿El equipo tiene lo necesario para ganar la liga esta temporada? Con estos jugadores Podemos ganar todos los años Podemos apuntar a ganar la liga todos los años Esto es Nacional Tras la llegada de la Quintana de Peñarol Los niños tienen muchas ganas de ver una acción Le dará sus primeros minutos en la cancha frente a Peñarol Él aprovechará su oportunidad cuando le toque Ya los periodistas Ya los periodistas Están pinchando ahí ¿Viste? La Quintana de Peñarol Lo vas a poner No No dije Ni sí ni no Cuando le toque va a jugar Oh, de visitante encima Jugamos en el campeón del siglo Jugamos en el campeón del siglo encima Ahí bajando del bondi Estamos de visitante Tranquilo nosotros Tranquilo nosotros Un tifo al Seba Rodríguez Le hicieron Hijo de puta Un tifo al Seba Rodríguez En Cajero Qué jugador igual El señor fútbol Juega de Galerio Gastón Al Seba Sí, a mí cuando estaba en Nacional Me encantaba el Seba Rodríguez Teo Cardoso Aguirre Garay Coelho Juan Manuel Ramos Sebastián Rodríguez Soméchenko Carlos Sánchez Kevin Méndez Matías Arezzo Y Diego Rolán Al frente del equipo está Alfredo Arias Primera fecha Llama clásico igual No me dejan ni hacer contenido Quería hacer un video ahí tranqui Después del clásico Se ve que lo trajeron de nuevo Rochette Lozano Polenta Noguera Cándido El Torito Rodríguez Montiel Pereiro Faúndez Federico Martínez Y Emanol El Puma Gigliotti Al frente del equipo Diego Alias Bubba Mateos Se mueve Se mueve Se juega Se juega Campeón La Copa Quiero ganar A ver si la capo Se caga Se caga Se caga Se caga Se caga Rack Juegos Fable No Que cobró No era Lo movió todo A Roland Ay el chino Se ve más real Si si Y hay Ford Que cámara Y hay Ford Sacamos Nos están Peloteando Juegos Y querían Que vendamos Al chino El chino No se va El chino Tuyo El chino Cabeció Rack Peligroso Tranquilo Tranquilo Nosotros Ahí No era Salimos jugando Debo eso Sale jugando Ay que presión Que me meten No me gusta nada Esa presión Pereiro 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 Enganchó Ojo Y se mete Pereiro Y se mete Pereiro 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 Nada Cándido Ojo Quien entra Si El fe de Pereiro Martínez 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 Eso Gastón Si El Puma El Puma Ah es una lenteja El Puma Montiel Ojo El Torito Oh Le prendí al Torito Y ahora Nada Es cagón Roland Es cagón Ay Areso Uuu Lo estamos salvando Lo estamos salvando Fagundes Dale Franco Ay Lo estamos salvando Tranquilo Alfredo El Puma Na 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 Bien Gastón Y arranca Gastón Por la punta Si El fe de Martínez El fe El fe El fe Fagundes Fagundes Sacudió Sacudió el horizontal Sacudió el horizontal Fagundes Ganamos Está lindo Está lindo Está lindo el clásico Está lindo Está peleado Dale Chino Tiene la cabeza Aplastada Fagundes Entra La Quintana Los clavos Se matan Montiel Qué huevos Montiel Qué fichaje Me tengo con Montiel El pato Sánchez Está seco el pato Está seco el pato Está seco el pato Está seco el pato Aguirre Garay Para los que lo criticaban Aguirre Garay Que lo criticaban Se daban el lujo De criticarlo Rochette Uuuu Noguera La salvó Noguera La salvó La salvó Noguera Chapea el pato El pato Sánchez Tomá Fagundes 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 No No La que se comió Franco La que se comió Fagundes Arizo Mirá que definición Dar eso Mirá que definición Dar eso No pasa nada No pasa nada Hay tiempo Hay tiempo todavía Tuvimos dos claras La Quintana Presiona la Quintana Mirá 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 Ramos Un miedo Ramos Uff Bien chino Bien chino Bien chino Serimos Salimos 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 Luego va Si La Quintana La Quintana La Quintana La Quintana Se matan La Quintana Se matan La Quintana Si La Quintana La Quintana Ya llueve el gol No hubiera, no hubiera. Mirá Cardoso que va a mitad de camino. Fácil, le colgó. No pasó nada, no pasó nada. Ay, 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 que no te lo de vuelta. Ay, que no te lo de vuelta. Ok, no me lo ganen. No hay que, no hay que... Una no va a quedar. Una no va a quedar. O a ellos. Sáquenla. No, yo no puedo creer, vos. Cómo le quedó a ellos. Mirá como tira el lujo ahora. Una más, una más. No pasa nada. Es largo el campeonato. El campeonato es largo, el campeonato es largo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo, vos. No pasa nada. No pasa nada. Solo tengo algunas preguntas para ti. La decepción anual podría comenzar a superar la temporada con un resultado positivo. La temporada es un maratón en la carrera. Es larga. Tranquilo, porque ya va a dar tiempo. Van a perder puntos, ahora vamos a ganar. El desempeño de las ventanas fue una desilusión. No, no dejo una buena situación superaportiva. Es una pena de estar tan decepcionante. Y... Podés dar un poquito más. Finalmente, descubrí que lo tengo que ver este hijo. ¿Cómo dejaron que lo anotaran en los últimos minutos? No tuvimos suerte. Fue una pelota que quedó flotando. No fue una jugada armada. No fue una jugada armada. Fue suerte. No pasa nada. Tranquilo, vosotros. Echale el jugador. Hola ADT. Sé que la gente ha hablado sobre la opción de los cambios y... ...que dice que la gente ha hablado sobre la opción de los cambios. ...que dice que la gente ha hablado sobre el sexista. ¿Opa ahí? Los resultados me sirven. ¿Cómo puedo campeonar más? ¿Al pie? No, 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 no. Voy a encontrar River. Vamos a ver los cambios ahí. Vamos a probar a Lucas Morales. Vamos a probar a Lucas Morales. Vamos a probar a Lucas Morales. Creció el parque. Ya no le ganamos, ¿no? Cántenla dentro de unos meses en Eclosura. Hay que cantarles. La concha de mamá. Y va Shigliati. ¡Ah! ¡Puma! Shigliati. Montiel. Verero. Puma. Fagundes. ¡Qué golazo que era de Fagundes! ¡Lechino! ¡Hay un muy cortito! ¿Nuestra, nuestra? Montiel. ¡Eh, Fagun! ¡Puma! ¡Fagundes! ¡Fagundes! ¡Puma! El mono El mono no puede ni jugar Correte, mono Correte, estamos jugando el fútbol El mágico fauna Nada, si, vamos a jugarlo enteros Porque en los momentos de esta cara Se recorta el emotion Ramiro al final no vino Y vamos con Cerro Que lindo partido Creo que cuando Cuando hay modo carrera con un cuadro más Con un cuadro más Tranqui, voy a jugar con Cerro Está cansado Shigili a ti Va a jugar Jugamos unos cambios, tanto es cansado ¿Qué pasó? Voy a jugar con Cerro Gracias por ver el video.